Este es un informe especial En el kilómetro 29 en la carretera que dirige el departamento de Olancho un conductor ha resultado herido luego de un fuerte impacto entre un vehículo y un camión Carlos Raudales desde el lugar con los detalles Muchas gracias, muchas gracias César Mejía, oyentes y televidentes de Hable como habla Televisión Digital, estamos ubicados en el kilómetro 29 por la carretera al departamento de Olancho Mire usted como es que ha quedado este automotor Un potente encontronazo en este lugar, un choque Ha dejado a una persona gravemente herida Hasta este momento el conductor de este vehículo tipo picot color rojo que miramos en pantalla Ha sido identificado el conductor como Melvin Varela Melvin Varela, él es de la aldea La Laguna Aquí siempre carretera al sector de Mata de Plátano Mire usted como es que ha quedado este automotor de milagro Es que se ha salvado este compatriota Que ha sido movilizado en un vehículo particular con rumbo hacia el hospital escuela Y tenemos entendido, se hizo transbordo en el sector de Prondeca a una ambulancia de la Cruz Roja Hondureña Este percance se ha registrado, repetimos, a la altura del kilómetro 29 Donde se ha dado este fuerte encontronazo contra un camioncito Que transitaba con orientación hacia el sector de Tegucigalpa Y por supuesto que este vehículo tipo picot viajaba o transportaba a Bono, gallinaza, ¿verdad? Hacia el sector de La Laguna, tenemos entendido ¿Cuál es su nombre? Abraham Varela ¿Qué es lo que realmente ocurrió en este lugar? Y también, ¿en qué condiciones iba este joven Melvin Varela? Sería mentirle, pero lo que yo sé es que él trabaja de los pequeños hermanos Él salió de trabajar a las 4 de la tarde Vino a echar combustible a la gasolinera Y después se fue a cargar el abono porque él tiene una limonarita en la casa de él Esto es lo que le puedo decir ya Podemos decir que Melvin Varela prácticamente lo han rescatado vivo de puro milagro De puro milagro, usted mire cómo está el accidente, la cosa del carro ahí Milagro si él vive Lo llevaron en un vehículo particular Particular, Patagucigalpa Y está en el hospital de escuela, según tenemos información, en otros de familia ¿Qué le dijo la persona que lo asistió en el momento que lo movilizó? Solo está un señor, él lo llevó a un carro particular hasta Río Bajo Y ahí como que lo levantó la ambulancia para allá Muchas gracias, muchas gracias Esto es lo que está ocurriendo aquí en el kilómetro 29, carretera a Olancho Este es el desvío, ¿ah? Este es el desvío hasta... Ah, ok Sí, bueno, exactamente a la altura del desvío a Santa Regina Aquí en este lugar, kilómetro 29, carretera Olancho Así es que ha quedado este vehículo Así es como ha quedado este vehículo El camioncito ha quedado también cruzado en la propia carretera Nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH Pablo Cessia Si no hay consulta, regresamos hasta el estudio principal